El día en que naciste, nacieron todas las cosas. El día en que naciste, nacieron todas las cosas. El día en que naciste, nacieron todas las cosas. El día en que naciste, nacieron todas las cosas. El día en que naciste, nacieron todas las cosas. El día en que naciste, nacieron todas las cosas. El día en que naciste, nacieron todas las cosas. El día en que naciste, nacieron todas las cosas. El día en que naciste, nacieron todas las cosas. El día en que naciste, nacieron todas las cosas. El día en que naciste, nacieron todas las cosas. El día en que naciste, nacieron todas las cosas. El día en que naciste, nacieron todas las cosas. El día en que naciste, nacieron todas las cosas. El día en que naciste, nacieron todas las cosas. El día en que naciste, nacieron todas las cosas. El día en que naciste, nacieron todas las cosas. El día en que naciste, nacieron todas las cosas. El día en que naciste, nacieron todas las cosas. El día en que naciste, nacieron todas las cosas. El día en que naciste, nacieron todas las cosas. Y quizás, en donde este amor es cierto, vuelve a empezar. ¡Gracias! 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 ¡El cigarrillo! ¡El cigarrillo! ¡Gracias! conmigo voy a dar el que la baila quiere disfrutar de sus placeres conmigo una pistola si es que puede conmigo una bala y vuelve a ese sillón conmigo una sorrenosis de ternura a ti te das con besos y jesuras contra ella de todas las heridas conmigo una estocasio es tu espalda pero hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles para de la guía despierta la tumba de las heridas y el cuerpo que muestra el mar de las flores y corta será peor de las ingratas conmigo una sorrenosis de ternura conmigo voy a dar el que la baila quiere disfrutar de sus placeres conmigo una pistola si es que puede conmigo una bala y el que la baila y el que la baila conmigo una sorrenosis de ternura que si no la mata que si no la mata ahí está el gustoso tiene que brillar también de tu coro ahora vamos